Es una de las carreteras que rodean Madrid. Como se puede apreciar, hay muchos tramos donde las farolas están apagadas. Hay zonas que es completamente oscuro, tienes que dar las largas para ver 50 metros. Hay bastante poca iluminación, sobre todo la M40 la cortan a tramos enteros. No sé por qué, será por ahorrar. Cada vez está más apagado y eso. Según el estudio de la Asociación Española de la Carretera y los Fabricantes de Iluminación, el 20% de todas las farolas que hay en las vías están apagadas y cuatro de cada diez alumbran poco. En su opinión, eso repercute en la seguridad vial. Un 17% de víctimas mortales se están produciendo por la noche y en vías sin iluminar. Esto quiere decir que es una de cada seis muertos que se están produciendo en estas carreteras se producen por la noche y en vías sin iluminar. Yo creo que ese dato nos hace darnos cuenta de la importancia que puede tener la iluminación en la seguridad. Según Fomento, actualmente se cumplen todas las normas sobre iluminación. La normativa de aplicación no exige iluminar en los tramos a cielo abierto. Y sí exige, en cambio, iluminar en los tramos en túneles, donde, por supuesto, tenemos iluminación instalada y operativa. El estudio denuncia también que algunas zonas, como los túneles, están sobreiluminadas. Aproximadamente un 20% de las farolas dan demasiada luz y eso también afecta al conductor. El ojo necesita un periodo de adaptación que es importante dárselo. Por tanto, el saltar de un nivel que está a cero a un nivel máximo, sin ningún tipo de regulación, también es fatal. Según la Asociación Española de la Carretera, el Estado General de Conservación de las Vías ha retrocedido a niveles de hace 25 años. Haría falta invertir más de 5.000 millones de euros.